El presidente Felipe Calderón consideró que haber usado la palabra diferente de Josefina confundió a los electores que no votaron por la continuidad. A ver, este presidente acaba de decir que fracasó el PAN por haber elegido candidatos pigmeos. ¿Y dicen que no hay diferencias entre ellos? Claro, él quiere seguir manejando el partido y ya los que consideran que no es justo, que ya terminó su espacio, que no pudo con su esfuerzo, que hay que echarlo a un lado. No, y ocurre lo contrario, exactamente. Josefina tuvo una gran aceptación, una aceptación creciente, mientras criticó abiertamente las políticas del gobierno. Después de que empezó a hablar de continuidad y de incorporar a su equipo a las personas que le envió el presidente, fue cuando empezó a derrumbarse. Oye, aceptar que la hermana de... La hermana, el secretario de Hacienda que había dejado tanto descontento. Sus asesores, sus apoyos, eran quienes no la querían. Así es. Bueno, pues, durante esa participación en Querétaro, el titular aseguró que la abanderada perdió en explicar a los ciudadanos la razón por la que se hacía llamar diferente. Otra crítica. Y Gustavo Madero, hay maderito, que también está tratando de mantenerse en el puesto, en el hueso, y que yo creo que se los va a llevar a los dos una oleada panista. Ojalá. Pues sí. Empezar por ahí a limpiar el partido. ¿Para qué sirvieron? Para nada. Para hacer el ridículo y de ser los detentadores del poder, quedar en tercer lugar. A ver si no lo mandaron hasta el cuarto. Perdieron el capital político que tenían y de eso puede ser el único responsable es el presidente del partido. Quiera o no, el puesto te obliga a asumir la responsabilidad. A ver, a haberles llamado pigmeos a sus hombres seleccionados que se supone fueron los más brillantes en ese momento. Sí, sí. ¿Qué ofensa y qué forma de ofenderte? El presidente cerró su participación en la plenaria cantando Trova Cubana acompañado en una guitarra por David Filio. Bueno, pues para todo hay tiempo, pero no en un momento en que deberían esconder la cara los panistas por los magros resultados obtenidos y nadie dice que lo sean solo ellos mismos. Bueno, pues, por cierto, Ernesto Cordero, quien busca ser líder en su bancada, rechazó sentirse aludido por el mensaje de Gustavo Madero sobre que no aceptará endosos colectivos para apoyar a un aspirante como coordinador en el Congreso. O sea que hay entre ellos estira y afloja entre lo poco que queda rescatable. Pues ya, si no se ponen listos hasta ese poco van a perder porque la representación en el Congreso es lo que les podría dar alguna cohesión, pero hay tanta pugna, deberían voltear al PRD lo que le pasó al PRD por esas pugnas. No, cállate, cuando se unieron PRD y PAN para reclamar el triunfo PRIista, dije uno, bueno, pero ¿cómo estos? Pues los dos partidos están en una situación muy delicada y hay a ellos porque el tricolor se va fortaleciendo, se va uniendo, va planeando, todo así tranquilamente, ¿no? y vamos a ver, se va a apoderar, pues no sé si de la mayoría en el Congreso, pero sí de las riendas del gobierno en forma firme, porque estos andan ahí peleándose unos con otros. Ya no hay prisa. Ellos tienen su tiempo, toman sus tiempos y qué confianza o qué credibilidad pueden tener dos partidos tan opuestos que se unen en un reclamo y no al ciento por ciento, porque el PRD en ese sentido ha sido más entrón, ha dado más la cara, ha gritado, ha vociferado y el PAN ahí va por debajito del agua, por eso se perdieron, por eso se quedaron en tercer lugar. Pueden hacer lo que quieran, si el tribunal dice el señor sigue siendo el triunfador, no pueden hacer ya nada. Ya tenemos.